Y ahora vamos a ungir también, no hay doble bautismo, que vamos a ungir aquí nada más. Amén. De Cristo, sacerdote, profeta y rey, recibe este bautismo farasiano. Santiago, usted ha convertido en nueva criatura, ha sido revestido con la vestidura blanca, se asignó de su dignidad el cristiano y damos siempre con la palabra el ejemplo de sus papás, padrinos y familiares. Consérvalo su mancha hasta la vida eterna. Amén. Recinto esta vestidura blanca, consérvalo para siempre. Las pedas. Gracias. 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 Bye. Bye.